Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la revolución ciudadana. Bienvenidos. El Ciudadano TV será analizado por el embajador Luis Gallegos, quien estuvo al frente de nuestra embajada en los Estados Unidos durante cinco años y un poco más. Este y otros temas serán analizados aquí en El Ciudadano TV. Arrancamos de inmediato con la información con Javier. Gracias, Marco Antonio. Volveremos contigo más tarde al Palacio de Najas, pero antes saludamos al trabajador ecuatoriano en su día y reforzamos la lucha por la defensa de sus derechos en temas como la afiliación obligatoria al Seguro Social, que se pregunta en la consulta popular. Pero también le demandamos mayor compromiso con los cambios que requiere la patria y que finalmente redundarán en su beneficio y en el de todos. Vamos con el detalle de la información. Esta semana el mandatario recorrió la ruta Collas, donde se construye uno de los accesos al nuevo aeropuerto internacional de la capital. También recibió el apoyo de los moradores de Cotocoyao en Quito. Viajó a Loja, Zamora, Chinchipe y Tena. Una verdadera fiesta democrática se vivió esta semana en las provincias de Loja y Zamora, Chinchipe, con la visita que realizó el presidente de la República, Rafael Correa, para verificar el avance de varias obras gubernamentales. Muy temprano, en la mañana del martes, inició su recorrido en Catamayo, donde saludó con los habitantes de esta localidad. Posteriormente, vía terrestre avanzó hacia Ayanzasa, en la provincia de Zamora, Chinchipe, para constatar el avance de la construcción del paso lateral y conceder una entrevista a los medios de comunicación local. Aquí anunció la construcción de dos nuevos hospitales para la provincia. En esta provincia amazónica, más de uno reconoció la labor gubernamental y ratificó su apoyo a la gestión del presidente Correa. El mandatario avanzó hacia las parroquias de Zumbi y Guadalupe, para entregar el nuevo Centro Intercultural de Guadalupe, que tiene como objetivo fortalecer la identidad cultural de esta provincia. Su recorrido continúa hasta Zamora, donde los habitantes de esta ciudad hoy cuentan con un moderno hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al servicio de toda la comunidad. Esa misma noche llegó a la ciudad de Loja para conceder entrevistas a varios medios de comunicación local. Al siguiente día visitó el Mercado 18 de noviembre, para luego dirigirse hacia el Cantón Paltas y verificar el avance de la construcción del Hospital de Catacocha, el mismo que será entregado el segundo semestre de este año. Avanzó hasta Zaraguro y luego retornó a Loja, donde entregó la primera parte de la obra que corresponde a los dormitorios para policías, ubicados en el Comando Provincial de Policía Nº 7. Finalizó sus actividades en estas dos provincias con el apoyo de los habitantes de Loja, quienes aseguraron que los cambios que está ejecutando el gobierno de la Revolución Ciudadana son grandes y profundos. Catalina Llanes, El Ciudadano TV. El gobierno nacional recibe masivo respaldo de indígenas y campesinos. Esta semana una gran marcha de apoyo al régimen y a la consulta popular llegó hasta los exteriores del Palacio de Carondelet. Pero además en Zumbagüa, provincia de Cotopaxi, los habitantes de varias comunidades entregaron al gobierno un nuevo bastón de mando indígena. Yoconda Loor con la historia. Cientos de pobladores de las comunidades indígenas de Cotopaxi se concentraron en la plaza central de Zumbagüa para rechazar que la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Econaye, retire el bastón de mando indígena, que en ese mismo sitio le fuera entregado al presidente Rafael Correa en el 2007. ¿Cómo puede decir un compañero que no es de esta provincia ni de esta tierra que van a retirar el bastón de mando al señor presidente de la república que entregaron acá y la plaza central? Yo considero que muchos de los indígenas han descubierto en el camino de la política un camino para hacerse ricos o para salvar sus intereses o para ubicarse dentro del contexto social de una forma distinta. Los indígenas aseguraron que la Conaye no los representa y entregaron un nuevo bastón de mando para el gobernante. El objeto fue recibido por el ministro de Salud, David Chiriboga. Es la legitimidad de lo que es la entrega del bastón y el simbolismo de la entrega del bastón. Yo pienso que el señor presidente tiene justamente el apoyo del pueblo y eso es lo importante. Estamos nosotros trabajando por la gente humilde, por la gente indígena, a todo nivel del gobierno. Los presentes se mostraron agradecidos por el apoyo que ha dado el mandatario a sus comunidades, especialmente por la gestión en salud, educación y vialidad. Estamos contentos porque hay gente pobre que no tiene plata, que estamos bien para que me siga ayudando. En Quito, una masiva concentración de indígenas y campesinos llegó hasta los exteriores del Palacio de Gobierno para apoyar al presidente y a su propuesta de consulta popular. Ya la justicia no aguanta más, hay que cambiar la justicia. El gobierno del presidente Rafael Correa ha invertido más de 70 millones de dólares en el sector indígena, gracias a lo cual la pobreza se ha reducido en 10 puntos en ese sector desde el 2007. El apoyo más significativo se ha dado en la cartera de agricultura, que con sus diversos programas fomenta la productividad en la Sierra Centroecuatoriana, donde se concentra mayoritariamente esta población, que estuvo olvidada por décadas. Yoconda Loor, El Ciudadano TV. En el marco de un conversatorio que mantuvo esta semana el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, con varios periodistas de medios de comunicación nacionales y extranjeros, los comunicadores reconocieron que en Ecuador gozan de plenas garantías y facilidades para el ejercicio de sus funciones. Por mi parte ha habido la facilidad y las garantías para poder cumplir con el trabajo debido. No he tenido problemas. He ingresado con la credencial de la Asociación de Prensa Extranjera. Creo que ahora hay un poco más de libertad, me parece a mí, bueno, yo percibo eso personalmente. En mi país, en Holanda, el periodista goza de una redacción de estatuto, es decir, una protección del contenido. Lo que él hace es un contenido que él, por un lado, es responsable, pero también no le pueden así nomás en juiciar. Sin embargo, esta libertad es mal usada por algunos medios de comunicación, como Diario El Universo, que publicó que la reportera del rotativo, Sugei Ajar, había sido expulsada del Palacio de Carondelet. La publicación se dio después de que la cronista, de manera voluntaria, abandonara las instalaciones de la Casa de Gobierno, porque su acreditación no fuera renovada. La medida obedeció a que el medio no aclaró una publicación falsa del 8 de diciembre del 2010, en la que afirmaba que periodistas externos, que portaban las credenciales que entrega la presidencia a los reporteros para el acceso al Palacio, eran funcionarios públicos. Lo que nosotros siempre pedimos y reclamamos era el tema de las credenciales, porque es un tema muy puntual. Pero esta no es la única provocación que recibe el Gobierno. Haciendo un malentendido uso de la libertad de expresión, el pasado martes en Zamora, un sujeto que se infiltró en un masivo acto de apoyo a la consulta popular, intentó generar un incidente. No es un hecho aislado. Se están encadenando, incluso hay llamados en Internet, a provocar al compañero presidente. El autodenominado activista Luis Corral, identificado con la organización Acción Ecológica vinculada a Pachacútic, en una clara actitud provocadora, a gritos, intentaba interrumpir el discurso del gobernante, llamándolo fascista y dictador. Pese a que Corral no fue detenido, medios de comunicación y opositores al Gobierno han tergiversado la información, victimizando al causante del incidente y asegurando que este fue agredido por la escolta presidencial. Similar tratamiento, dieron los medios al caso de Irma Parra, una mujer que fue detenida el pasado 13 de abril en Riobamba, tras hacer gestos obscenos al primer mandatario. En Quito, Yocondalor, El Ciudadano TV. Hoy culminamos nuestro análisis sobre el contenido de las preguntas de la consulta popular. Faltan cinco días, así que no deje de informarse y tomar una decisión consciente. Síganos a través de la señal de los medios de comunicación que aparecen en su pantalla. El embajador Luis Gallegos, quien fue nuestro representante del Gobierno de Washington, conversa con Marco Antonio Bravo, después del corte. Nos encontramos en la Cancillería del Ecuador, aquí en la capital ecuatoriana, para dialogar en los siguientes minutos con el embajador Luis Gallegos, hasta hace poco embajador ecuatoriano en los Estados Unidos. Dialogaremos sobre la relación que tiene nuestro país con los Estados Unidos y algunos elementos que son importantes para entender el impase que se vive actualmente. Gracias por aceptar este diálogo con el Ciudadano TV, embajador, y bienvenido. Marco Antonio, es un honor y un placer. ¿Cuál es la circunstancia que se vive este momento entre Ecuador y Estados Unidos? Bueno, yo creo que están abiertas los canales de diálogo. El señor Canciller ha hablado con Arturo Valenzuela, tanto el fin de semana anterior como en estos últimos días. Hay un diálogo abierto que está llevando a buscar lo que es el deseo de ambos países de superar este impase. Yo sostengo que con Estados Unidos o con otros países, el Ecuador ha tenido impases. Este es uno de ellos y vamos a tener otros en el futuro. Lo importante es buscar la solución de esos impases en una solución de respeto mutuo, en un campo donde podamos encontrar comunes acuerdos, comunes puntos de vista. Mire, frente a Estados Unidos y luego de cinco años y medio de ser embajador, yo creo que hay muchos temas en los cuales vamos a estar de acuerdo y muchos temas en los cuales vamos a estar de acuerdo en estar en desacuerdo. ¿En qué se ha fortalecido la relación en estos años? Bueno, yo creo que es muy importante señalar que la relación con Estados Unidos es una relación en una serie de temas muy grandes, de un trazado muy importante, pero al mismo tiempo imbricada por distintas razones históricas también. Nosotros tenemos en Estados Unidos, para mencionarle el tema que yo creo que es fundamental, es el tema migratorio. Nosotros tenemos en Estados Unidos un millón y medio de ecuatorianos servidos gracias al apoyo del señor presidente de la República por 15 consulados, seis de los cuales hemos inaugurado durante este periodo. Nosotros tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de inaugurar los consulados de Queens, de Connecticut, de Minnesota, de Atlanta, de Nueva Orleans y de Phoenix, en Arizona. Yo creo que además tenemos en el sistema diplomático que controla la Embajada del Ecuador en Washington dos oficinas comerciales en Los Ángeles y en Nueva York que buscan fomentar el comercio y la inversión en Estados Unidos. ¿Esto implica entonces la importancia que le ha dado el gobierno del presidente Correa a la relación que va mucho más allá de lo político en una atención directa a los ecuatorianos que viven en ese país? Yo creo que ese es uno de los marcadores más importantes porque tenemos que proveer de protección a la población allí. La CENAMI han hecho un gran trabajo, tenemos una casa Ecuador, tenemos capacidades legales con abogados allí, también tenemos todos los programas que se han generado como el plan Retorno, el plan Cucaio y otros. Yo creo que es importante que es el sistema que está operativo y se conozca que continúa. Los otros temas que tenemos con Estados Unidos son obviamente temas de cooperación, temas de comercio e inversión, temas de seguridad y en el último eje que acordamos fue ambiente. Yo creo que el presidente está muy cierto, yo le acompañé al presidente a la Universidad de Illinois y tuve el placer y el honor de escuchar sus discursos. El presidente es un hombre convencido de la excelencia educativa americana, de la cual él tiene un doctorado, tiene mucha experiencia y conoce muy bien el ambiente. Yo creo que su deseo es buscar la normalización de una situación de impase en el menor tiempo posible y eso es lo que estamos buscando. Uno de los temas que ha sido muy comentado acá en el país por los medios de comunicación es la preocupación que existe en el tema comercial. Sin duda, una vez que los Estados Unidos decidió no renovar por el momento las preferencias ancelarias del ATPDA, existía la expectativa sobre todo en quienes están beneficiándose de esas preferencias ancelarias. ¿La situación actual cuál es? Mire, yo creo que hay que poner el tema del comercio del Ecuador con Estados Unidos en un casillero de realismo. El Ecuador exporta a Estados Unidos aproximadamente 6 mil millones a 7 mil millones, dependiendo de la variación del precio de petróleo, porque el componente de petróleo es muy importante en esta cuantificación. Lo cual no se ha suspendido. No, no, todo está en términos de comercio, está encaminado, pero hay indudablemente una parte del componente de productos no petroleros que es importante para el país. El rubro más importante que está amparado bajo cero gravamen, o sea, que no cuesta nada importar en Estados Unidos, está bajo el rubro de nación más favorecida. Este es un término que fundamentalmente se aplica a un acuerdo mundial para que los productos básicos entren a Estados Unidos. Nación más favorecida. Esto significa que banano, café, cacao, camarón y otros productos derivados de estos entren a Estados Unidos sin ningún gravamen. Esto compone una balanza aproximadamente de 1.700 millones de dólares al año que el Ecuador exporta bajo este rubro. El Ecuador obviamente también exporta pagando aranceles en otros rubros. Los que son de particular interés en este momento son los sistemas de preferencias arancelarias. El uno es el ATPDA famoso, satanizado en muchos casos, y el otro es el SGP, que es el Sistema Generalizado de Preferencias. El Sistema Generalizado de Preferencias es un sistema generado también a través de un pacto global para acceso a países en desarrollo, para la búsqueda de la reducción de la pobreza y para fomentar el desarrollo. En ese sistema están 131 países, entre los cuales está el Ecuador. Nosotros no hemos utilizado tanto este sistema porque teníamos el otro de preferencias arancelarias andiques. ¿Y en ese sistema qué producto están involucrados? Bueno, en este producto está una canasta similar a los del ATPDA, más restrictivo, más competitivo con los otros países. Y aquí le quiero explicar exactamente el tema de las extensiones. El Congreso de los Estados Unidos, luego de las elecciones de noviembre del año pasado, entró en lo que yo llamaría un conflicto ideológico. Un conflicto ideológico entre republicanos y demócratas que provocó la no extensión de estos sistemas de preferencias porque se bloquearon en una contienda ideológica interna. No tiene nada que ver con los países componentes. Tanto así que en el sistema SGP para los 131 países no fue extendido el 31 de diciembre porque un senador americano, el senador de Alabama, el señor Sessions, bloqueó la aprobación del sistema para 131 países. El argumento del señor senador es que una empresa de Alabama estaba produciendo bolsas de dormir que competía una empresa en Bangladesh y por lo tanto se suspendió el sistema de preferencias para 131 países. El ATPDA se logró una extensión hasta el 12 de febrero que cubría el mercado de San Valentín, que es importante para los clorícolas. Los dos países que están involucrados en esto son Colombia y Ecuador en este momento. Y en este punto, en el Congreso, en el día de hoy, lo que conozco es que el embajador Kirk, que es el negociador de comercio anunciado que pedirán una extensión del ATPDA por dos años, esto tiene que ser negociado con el Congreso. Esa es la decisión, digamos, de este representante. Del Ejecutivo. Del Ejecutivo en la búsqueda de una solución de estas. Obviamente son temas altamente cargados de política. Nosotros creo que preveemos en el manejo de este tema la posición del gobierno y la directriz del señor presidente es que no se pierda un solo empleo, porque en estos temas lo que hay que privilegiar es el componente empleo de estas exportaciones. Pero yo creo que también es una oportunidad para generar mayores niveles de competitividad del Ecuador. Entonces, es real, pese a las circunstancias y a la relación que existe entre demás naciones, que se pueda restablecer la extensión por mucho más tiempo de las preferencias. Yo creo que hay que tener siempre en consideración de que es factible una extensión. Obviamente, esto yo, como habiendo logrado varias extensiones en términos de que estos sistemas de preferencia fueron utilizados, secuestrados, por la mayoría republicana en contra de los demócratas, estos normalmente se extendían por cuatro años y los republicanos los tomaron para extensiones de cada año. Así que eso fue un ciclo antinegocios, porque obviamente tanto el productor de los países andinos como el exportador de los países andinos, como el importador de los productos andinos, tenían serios problemas con el tema de una extensión corta. Yo creo que en el negocio de esta generación de productos no petroleros, es importante visualizar que son cadenas atadas también de los países del área andina. ¿Cuál es su criterio respecto a algunos críticos internos, críticos del gobierno del manejo de las relaciones internacionales, en el sentido de que ya si Perú tiene prácticamente firmado su Tratado de Libre Comercio y Colombia está a puertas de hacerlo, existe una falta de competitividad del Ecuador una vez que incluso no han sido renovadas las preferencias? Mire, yo no creo que las preferencias vayan a durar en extenso si el sistema generado deja solamente al Ecuador. Esto ya sabíamos antes. Yo creo que hay que encontrar mecanismos más creativos para afianzar esa relación, pero yo creo que también el encadenamiento de productos con Colombia y con Perú son importantes de ver. Además, no es un tema que va a ocurrir mañana para que Colombia apruebe su tratado que esté en discusión en este momento si la presidencia de Estados Unidos lo manda al Congreso o no, si el Congreso lo aprueba o no, los tratados de Colombia, Panamá... ¿Ese implica un tiempo más o menos indeterminado? Mire, para lo que ellos llaman instrumentar el tratado colombiano tomará por lo menos dos años a partir del momento en que esto ocurre. Yo, esta es la experiencia por lo menos con el tratado peruano. Obviamente nosotros tenemos que buscar en este momento un nivel de apoyo entre Estado y sector privado. De operación para el desarrollo, que es el concepto del presidente. Pero además para volver extremadamente eficiente al productor nacional. Esto tiene que ser temas laborales, temas de logística, temas de ciencia y tecnología, temas que involucren una mayor capacidad nuestra de incurrir, no solo en el mercado americano, sin preferencias o con preferencias, sin preferencias porque tenemos que ver una visión de un mundo competitivo. Yo creo que es un buen momento de reflexionar y ver exactamente hacia dónde caminamos como país en estos temas, siempre afincados en que va a haber una negociación global, que es la ronda Doha, y en donde nosotros tenemos que hacer nuestros mayores esfuerzos para que esa ronda tenga éxito. Que es inevitable esa ronda, es decir, tiene que darse. Tiene que darse, pero al mismo tiempo está trabada en Ginebra. El secretario de OMC, la mía, acaba de decir que él no ve que haya posibilidades en este momento de avanzar, pero la ronda Doha es aquel mecanismo en el cual sustentado en los procesos de apoyo al desarrollo podría beneficiar. Ahora, usted cuando llegó al país y en las primeras declaraciones habló que viene para continuar con este esfuerzo de seguir estrechando la relación con los Estados Unidos. En estos pocos días, ¿qué pasos concretos se han dado y en qué medida el futuro de la relación tendrá que necesariamente restablecerse? Estos son procesos. Yo creo que hay que mirarlos dentro de los términos en los cuales cada país tiene un campo trazado, una cancha delineada de acuerdo con su normativa. Yo creo que cada uno va a tener que ver cuáles son sus procesos internos para retomar el nivel de relaciones. ¿Alguien tiene que dar el primer paso en concreto? Yo creo que ambos estamos dando los primeros pasos. Yo creo que hay buenas señales en esa dirección. Creo que al superar los impases, cualquiera naturaleza que sean estos, tiene que haber un aporte sustentado en un principio de relaciones internacionales que es el principio de la buena fe. O sea, el principio de la buena fe en la cual se sustentan las relaciones internacionales es que ambos países van a tener el respeto a las soberanías de cada uno, el respeto mutuo para buscar soluciones. Yo creo que sustentados en esos elementos, que son los cánones de la política exterior mundial, yo creo que podemos avanzar. Es indudable que nosotros tenemos otros actores paraestatales distintos al aparato político del Estado americano, que son contradictores fuertes nuestros en Estados Unidos y que también tenemos nosotros que tomar en cuenta. Y que ideológicamente lo demuestran de esa manera. Bueno, yo creo que las controversias con la empresa Chevron y otras empresas de esa naturaleza sí han tenido un efecto y tienen un efecto. Es difícil, por ejemplo, rebasar capacidades como una empresa transnacional o cinco grupos manufactureros en Estados Unidos y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos que pide la suspensión de las preferencias para Ecuador. Y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos tiene millones de afiliados. Nosotros habíamos sido exitosos en lograr que estas acciones en contra del Ecuador no prosperaran. Yo creo que hay que insistir y persistir en esto. Nuestra embajada está trabajando seguramente, mientras nosotros estamos hablando, en este diálogo constructivo. Pero hay que tomar en consideración que el aparato político americano, especialmente el Congreso de los Estados Unidos, es un aparato sensible a presiones de intereses internos. Correcto. Usted finalmente, embajador, usted tiene una meta que es buscar el restablecimiento de la relación plena. ¿Pero tiene una fecha? ¿Tiene un límite? Yo no creo que hay que ponerse fechas. Primero, porque son procesos que no dependen de una de las partes solamente. Yo creo que hay que buscar el fortalecimiento de la relación, que esto va a servir también para transparentar en mucho la relación con Estados Unidos, buscando estos campos comunes. Yo creo que ese es el papel del diplomático. Yo soy un funcionario de carrera que cree que es necesario, en el marco del respeto a la soberanía, y en el marco del respeto a los pueblos, buscar una solución. Y muchas veces esas soluciones vienen por un diálogo creativo, de buscar alternativas para encontrar esa solución. Nosotros estamos asistiendo en el mundo a cambios paradigmáticos. Lo que está pasando en el mundo árabe, en el mundo del Magreb y del Medio Oriente, es similar a lo que pasó con la caída del Muro de Berlín. Por ejemplo, yo trabajé tras la cortina de hierro, yo comprendo muy bien el sistema comunista de implicaciones, yo serví allí como jefe de la embajada del Ecuador en Bulgaria. Yo creo que un cambio de esas dimensiones también está ocurriendo en el mundo. Y uno tiene que adaptar a las realidades internacionales a una nueva conciencia. No es el mismo mundo de los 70. Para América Latina, la década del 70, para América Latina, la década del 90, del Conceso de Washington, están superados por nuevas realidades. Y tenemos que enmarcar nuestra relación con la potencia dentro de estas nuevas condiciones. Enmarcar las relaciones dentro de nuevos conceptos de realidad política internacional. Siempre privilegiando cuáles son los intereses nuestros en una democracia que tiene que ser una democracia que rinda sus informes, que haga una rendición de cuentas a la democracia. Y en eso, presidente, ha sido absolutamente claro. Quiero agradecer al embajador por participar aquí en el Ciudad Notem. Muy genial. Yo muchísimas gracias por la oportunidad. Muy amable al embajador Luis Gallegos. Con él hemos conversado en esta oportunidad sobre la relación que tiene nuestro país con los Estados Unidos a propósito del impasse que se presentó hace algunas semanas. El porvenir, el futuro, sin lugar a dudas, será importante en este diálogo permanente que todavía no ha sido agotado, sino que se ha iniciado en esta vez. Hacemos una pausa, vamos a retornar con más información aquí en el Ciudad Notem. Seguimos informando. Conocidas como las ciudades más cultas del país, Loja la Castellana y Cuenca, la Atenas del Ecuador y Patrimonio Cultural de la Humanidad ya poseen ordenanzas que abolieron la celebración de corridas de toros. ¿Lo sabía? Veamos. El cantón Loja cumplió un año de haber sido declarado territorio libre de violencia hacia los animales y contrario a las corridas de toros. El 23 de abril de 2010, por decisión unánime, los 11 concejales del municipio de Loja declararon a este cantón como antitaurino. La decisión se adoptó para dar cumplimiento a la Constitución, que señala que es deber del Estado y de los gobiernos autónomos descentralizados adoptar políticas y medidas oportunas que garanticen la conservación de la biodiversidad y un desarrollo ambientalmente equilibrado que asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Yo pienso que está muy bien porque realmente tenemos que querer respetar a nuestros animalitos, de tal manera que estoy de acuerdo con eso. Sí, sí, nació de aquí la idea y se ha regado a nivel nacional. O sea, está bien que la corrida de toros sea, pero no, o sea, que no los matemos. Eso sería bueno, o sea, todo animal. Algo similar ocurre en territorio cuencano, donde por ordenanza municipal las corridas de toros están prohibidas. Con estas resoluciones, estos dos cantones en el Ecuador han pasado a ser los pioneros en declararse contrarios al maltrato animal y dar cumplimiento a la Constitución que da derechos a la Pachamama. En Loja, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Vamos con temas de la consulta popular. La pregunta 9 habla sobre la creación de un Consejo de Regulación de Contenidos que difundan mensajes de violencia, sexo y discriminación en todos los medios, incluidos los escritos, y también el establecimiento de criterios de responsabilidad ulterior. La inclusión de una pregunta que busca regular la emisión de contenidos violentos, explícitamente sexuales o discriminatorios en la consulta popular planteada por el presidente Rafael Correa ha generado diversas opiniones. La pregunta 9 busca crear una ley de comunicación con un Consejo Regulador. Frente a este cuestionamiento, Rolando Panchana aseguró que es importante la aprobación de esta pregunta, pues la actual Ley de Radiodifusión y Televisión, que tiene de vigencia 16 años, posee un sinnúmero de falencias, puesto que nunca fue sometida a debate ni socialización. Aseguró que su imagen también ha sido afectada por publicaciones basadas en mentiras y opiniones tergiversadas, como la ocurrida el pasado 23 de enero del 2011 en Diario Hoy. Toda la entrevista desde el título es dedicada a proporcionarle al lector informaciones falsas, inexactas, imprecisas, tergiversadas y afectar gravemente mi honra y mi reputación. Bien ganadas. Al igual que él, otros ecuatorianos se han visto afectados por informaciones no verificadas que han sido publicadas, como la ocurrida a los esposos Campaña, quienes fueron estigmatizados por la prensa, que los acusó de criminales y satánicos luego de la muerte de dos de sus cinco hijos, quienes realmente fallecieron por la fuga de gas de un calefón. Y sin haber demostrado que éramos culpables nos metieron presos. ¿Por qué? Por culpa de tanta noticia falsa y engañosa. Esto es un acto de satanismo, es un sacrificio. No. Lamentablemente el show que se montó, y lo digo así, debería haberse lo hecho con mesura para que la prensa vea que es un accidente de calefón antes que cualquier otra cosa. Panchana niega rotundamente que el Consejo Regulador vaya a oprimir la libertad de opinión. Dice que para que ello ocurra se deben establecer censuras previas y eso no está sucediendo, además porque está prohibido por la Constitución. Desde Quito, Katherine Ulpo, El Ciudadano TV. Veamos qué dice el mandatario sobre este tema. Algunos dirán esta pregunta es inútil, ya está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos sugerido esto, ya es orden, mandato constitucional tener esta ley de comunicación y el respectivo Consejo y tendrán razón, pero prohibido olvidar. Dos años la prensa corrupta ha bloqueado esta ley en asamblea y como los asambleistas, incluso muchos de los nuestros, el mayor terror que tienen es pelearse con la prensa, nadie dice nada y prohibido olvidar. Se acuerdan la campaña multimillonaria, aquí la tenemos, más respeto, la ley mordaza, la mejor ley es la que no existe para que estos señores sigan teniendo patente de corzo para hacer lo que les dé la gana, como lo han hecho siempre. Serán ustedes los que decidan si esta ley es necesaria o no para nuestro país, si se necesita un órgano que regule los contenidos de violencia, de sexualidad, de racismo, etcétera. Como también serán ustedes lo que decían si necesitamos un consejo para que si vienen estos sicarios de tinta a decirles por odio, narcotraficantes, ladrones, etcétera, tengan que responder porque no hay libertad sin responsabilidad. Aquí nadie está cortando la libertad de expresión, le estamos complementando porque libertad sin responsabilidad es libertinaje y es la barbarie, compañeros. Finalmente la pregunta 10 busca la obligatoriedad del empleador de afiliar al IES a todos sus trabajadores su pena de ser acusado penalmente por no hacerlo. Es la última pregunta de la consulta popular y no por eso menos polémica. Busca penalizar la no afiliación de empleados en relación de dependencia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. El argumento del gobierno que la seguridad social es un derecho irrenunciable y que la no afiliación constituye un delito pues los patronos estarían robando a sus empleados una jubilación digna. La medida es bien vista por la gran mayoría de ciudadanos. Es necesario que todos los trabajadores deben ser afiliados al Seguro Social. Terminó esa esclavitud que se llamaba tercialización y ahora hay que erradicar eso que se llama la no afiliación porque eso es como una esclavitud moderna. No, nunca fui afiliado a ningún, a nada. Si ahorita hubiera la oportunidad de que le afilen algún trabajo estable me gustaría bastante. Sin embargo hay quienes se muestran preocupados porque dudan que los hospitales del IES estén en capacidad de atender una posible demanda masiva de los servicios hospitalarios. Según cifras que maneja el IES existe un millón ochocientos veinte mil ciudadanos en relación de dependencia que están afiliados doscientos ochenta mil jubilados y doscientos setenta mil del Seguro Social Campesino. Sin embargo un millón de empleados en relación de dependencia no están afiliados a la seguridad social. En Quito Yo Condalor El Ciudadano TV El presidente lo explica mejor de esta forma Hay derechos irrenunciables porque son derechos humanos inherentes a la dignidad de la persona y porque pueden causar un daño social gravísimo que va más allá del individuo. Un anciano sin seguridad social no es un problema solo para él no es un problema para su familia es un problema para todo el país. La seguridad social es un derecho irrenunciable es obligación del empleador le gusta o no le gusta al empleado afiliarlo a la seguridad social le insisto con ese criterio más tarde alguien puede venderse como esclavo fue voluntario fue libre albedrío así que lo debe permitir y ustedes saben que la ley permite prohíbe la esclavitud ¿verdad? No resiste el menor análisis y es fraude no afiliar a un trabajador y no solo eso el trabajador no afiliado puede mandarlo al empleador que no afilió ah es que usted estuvo de acuerdo no señor así yo haya estado de acuerdo usted tenía obligación de afiliarme y ahí le puede realizar coactiva etcétera para que le dé todos los aportes que no le dio durante años y si no pasa eso el empleador debe llevar sobre su conciencia que estafó a ese empleado porque le está robando su futuro le está robando una ancianidad con algo de seguridad una pensión jubilar decente quién puede estar en contra de una pregunta tan justa tan ética como sancionar penalmente la no afilación al seguro social pero depende de ustedes pueblo ecuatoriano sin dejarnos manipular diciendo la verdad no desinformando que decidan en las urnas el 7 de mayo si esto es conveniente para ustedes para sus hijos para el futuro del país amplíe esta información visitando nuestras páginas electrónicas www.presidencia.gov.es elciudadano.gov.es andes.info.es y confirmado.net tras la pausa Marco Antonio Bravo entrevista al presidente del Consejo Nacional Electoral Omar Simón los preparativos del próximo proceso electoral y los sistemas de seguridad implementados para garantizar la transparencia los resultados no se vayan a pocos días de la realización de la consulta popular en nuestro país vamos a dialogar los siguientes minutos con el presidente del Consejo Nacional Electoral Omar Simón para conocer respecto a la marcha del proceso a lo que significa ya los detalles últimos que se están realizando y por supuesto un análisis respecto al mismo proceso gracias por recibirnos en casa Omar bienvenido a la Ciudadano TV con gusto Marco Antonio muchas gracias por permitirme la oportunidad de dialogar un momento y explicar a los ciudadanos cómo avanza la organización de la elección ha sido un proceso complejo este bueno sí complejo por donde se lo mire primero la norma constitucional manda corto tiempo para organizar la elección esto obviamente ha obligado al Consejo a redoblar esfuerzos luego la polarización política también que se ha dado frente a este proceso que finalmente termina poniéndole también al Consejo en la mitad de un debate que no le corresponde porque finalmente el Consejo Electoral es un organismo que tiene que organizar las elecciones no nos corresponde pronunciarnos sobre los temas no nos corresponde opinar sobre lo que finalmente se está poniendo a consideración de la ciudadanía sin embargo muchos actores le han puesto al Consejo como parte de este proceso como parte de los elementos de la campaña electoral lo cual no aporta finalmente a la comprensión de los ciudadanos de lo que tiene que darse en una campaña electoral que es el entendimiento de los temas correcto es decir desde el Consejo se le ha acusado al Consejo de estar parcializado y también se le ha acusado al Consejo de que algunos de sus miembros de igual manera ha criticado sobremanera especialmente al gobierno a ver yo creo que ahí es un poco perder la dimensión de lo que son las instituciones y cuáles son sus funciones al Consejo se le ha pedido actuar en temas que no le corresponde actuar se le ha pedido que opine sobre cosas que no debe opinar y que actúe en temas en los cuales no tenemos competencia alguna y esto obviamente ha llevado que algunos actores generen críticas que no son críticas correctas creo yo que no corresponden a la realidad de los hechos y se ha desviado mucho además la atención de lo que el Consejo viene haciendo y los esfuerzos que viene realizando en términos de información a la ciudadanía en términos de generar las condiciones de igualdad en la competencia electoral y a qué me refiero a la posibilidad de que todos los actores puedan acceder a los medios de comunicación para a través de ellos difundir sus planteamientos de sus conceptos garantizar la difusión equitativa por supuesto esa es nuestra nuestra tarea en términos de lo que es la contratación de medios de comunicación lo que son los espacios de entrevista la difusión que puedan hacer los medios de comunicación sobre la campaña obviamente corresponde a los propios medios de comunicación a su administración a la forma como ellos enfocan finalmente la campaña electoral ahora por un lado también se le dice que ha faltado control en la propaganda oficial pero por otro lado el oficialismo sostiene por ejemplo que ha tenido muchas vallas que han estado con anterioridad muchos meses atrás difundidas y que ahora son justamente sujetos para que se ordenen el retiro el consejo ha emitido más de 50 disposiciones desde la presidencia del consejo se han emitido más de 50 disposiciones ordenando retiros de publicidad suspensiones de transmisión de cierta publicidad que no estaría cumpliendo con las normas electorales esto no se ha conocido esto no se ha difundido también hemos tomado decisiones sobre algunos elementos de publicidad que podrían ser inductivos a la campaña electoral al proceso electoral por esa condición básicamente para generar esas condiciones de igualdad que finalmente el país reclama frente al proceso frente al evento electoral sin embargo para todos resulta que la acción del consejo electoral en su gestión de control es escasa es decir unos y otros actores finalmente como parte del evento electoral acusan a sus adversarios de utilizar excesivamente espacios de abusar de ciertos recursos y al consejo finalmente lo que está haciendo es su función de control la OEA también le hizo llegar una serie de preocupaciones que seguramente responden a las inquietudes de sectores sobre todo de oposición digamos el uso de los recursos públicos en la campaña electoral la figura de sujeto político y presidente de la república esa especie de confusión que existe según la organización de estados americanos la junta de receptoras del voto las juntas intermedias de escrutinio entre otras cosas cada una de esas cosas tiene una explicación y una respuesta efectivamente el día en que llegó la misión de la OEA se entrevistó con varios actores esos actores presentaron sus preocupaciones a la OEA extrañamente se presentó a la OEA un documento que nunca fue presentado al consejo electoral que se lo presentó posteriormente al consejo electoral es decir creo yo que es parte de las acciones de campaña de algunos de esos actores finalmente así han sido habitualmente los procesos electorales yo te diría así que revisemos históricamente qué ha pasado y siempre hay esta tentación de algunos actores de golpear las puertas de organismos que finalmente vienen a observar cómo va la elección no tienen una capacidad de resolver los problemas de la elección en busca creo yo más de espacios de notoriedad y lucidez y exposición personal que finalmente con temas de planteamiento serios del tema de la decisión que adoptó el consejo de que el presidente de la república pueda actuar en la campaña electoral como sujeto político una primera aclaración ahí se ha personalizado mucho frente a mi persona esa decisión yo no estuve no estuve en esa sesión no fui parte de esa sesión estuve fuera del país de esos días sin embargo debo decir con claridad yo estoy de acuerdo con la decisión que tomó que tomaron mis compañeros en esa ocasión porque al final es el proponente de la consulta justamente bajo esa condición es decir el presidente de la república tiene una facultad constitucional de proponer a los ciudadanos consultas populares esa facultad de proponer y el momento en que el presidente activa ese mecanismo automáticamente sin necesidad que el consejo electoral lo reconozca como tal se está convirtiendo en un sujeto político el presidente es un actor político en general permanentemente es parte de las personas que actúan en la política nacional pero al momento de proponer un proceso de consulta popular automáticamente instantáneamente se convierte en un sujeto político es decir en una persona en este caso que puede actuar en la campaña electoral haciendo que promoviendo aquellas propuestas que finalmente dentro de su capacidad constitucional ha presentado y ha planteado a la ciudadanía quien más puede plantear a la ciudadanía las razones las motivaciones por las cuales se proponen unos temas en consulta popular que aquel que finalmente tomó la iniciativa y las propuso pongamos un parangón si es que fuese una consulta por iniciativa ciudadana sería correcto que no se les permita a los ciudadanos que impulsan una propuesta participar de esa campaña proponer las razones por las cuales están planteando al conjunto de los ciudadanos un tema en consulta me parece que no sería adecuado entonces creo que ahí habría que tener un balance de otras características para determinar cuáles son las razones políticas incluso filosóficas pero incluso legales de por qué el ciudadano presidente de la república fue calificado como sujeto político ahora hablemos de temas operativos justamente estamos a pocos días ya de la realización de la consulta que será recordemos el sábado 7 de mayo es un día inusual además nunca me recuerdo yo al menos en los últimos procesos que se ha realizado un día sábado ¿cómo está ya el reparto de los materiales la conformación de las juntas el manejo de las actas entre otros aspectos operativos que son claves para un proceso? bueno todo lo que es la producción de material material que es muy importante más para la elección las papeletas obviamente donde el ciudadano debe consignar la votación luego las actas de escrutinio los actas de instalación los padrones electorales que cada junta está concluida la fase de impresión en este momento estamos en lo que es el armaje de los paquetes electorales es decir la incorporación a ver es un tema muy sofisticado porque cada paquete de actas sale directamente ya determinado para una junta receptora del voto la junta receptora del voto local va a ir tanto las actas como las papeletas luego todo esto es acopiado y se genera un paquete electoral que le llamamos que es donde están todos los elementos necesarios para votar el kit electoral papeletas actas documentos electorales ligas esferos sobres todos los elementos biombos urnas obviamente todos esos elementos están ya dependiendo de cual sea la circunscripción en el caso del extranjero ya están siendo enviados al exterior de tal manera que los 61 consulados me parece que son los que van a participar reciban ya sus materiales y puedan iniciar la organización del proceso a nivel del exterior sigue luego la amazonía que por condiciones obviamente logísticas requieren un poco más de tiempo luego continúa el resto del país y se concluye con pichincha y guayas ¿habrá el control adecuado? el control obviamente es el de siempre es el control que hacen los militares y la policía del transporte la custodia de los paquetes electorales más obviamente el propio personal del consejo electoral aquí una aclaración en estos famosos cables de Wikileaks en un periódico se difunde que habría habido preocupación de la embajada americana sobre la custodia sobre la cadena de custodia este es un elemento que dentro de lo electoral no existe es más para temas judiciales que se utiliza este término la cadena de custodia de los paquetes electorales y aquí una aclaración toda la vida desde que se hacen elecciones en el país existen los paquetes electorales donde luego de la elección se incluye incluso una copia del acta de escrutinio pero el acta hay un acta que siempre va custodiada por las fuerzas armadas o la policía a los centros de acopio a los tribunales provinciales entonces jamás se rompió ninguna cadena de custodia de absolutamente nada me parece que eso tenía que ver con un problema de desconocimiento de quien finalmente actuó como informante de la embajada ya ahora el día de las reiciones será fundamental que los ecuatorianos tengamos resultados inmediatos hasta el momento cuando faltan pocos días todavía no existe la certeza de que alguna empresa puede realizar Exipol o puede entregar el conteo rápido ya de manera oficial sin embargo el consejo nacional electoral realizará esta labor pero interna ¿cómo se puede explicar eso? a ver bueno hay varias explicaciones primero ninguna de las empresas son cuatro empresas que han solicitado ser calificadas para realizar encuestas electorales son dedos de opinión exactamente encuestadoras no han pedido ninguna nos ha informado nos ha solicitado una autorización para hacer un Exipol no vemos las razones si cumplen las condiciones técnicas para negar esta posibilidad adicionalmente tampoco ha habido el acercamiento la tentativa de ninguna institución o organización que realice un conteo rápido una proyección de resultados reales de las juntas receptoras del voto la gente vota en algunos sí en otros no o es complejo bueno finalmente es igual que cualquier otra elección no conocemos puede ser problemas hasta lo que he escuchado en algunos casos problemas presupuestarios o temas de capacidad de organización que se verían limitados de hacerlo ahora el consejo electoral ha determinado un proceso que es un proceso que va conjuntamente con la elección que es un proceso de monitoreo de la elección no nos olvidemos que finalmente la elección es tal vez el acto más desconcentrado que existe tenemos más de 29 mil 29 mil 800 juntas receptoras del voto esas juntas receptoras del voto son administradas por ciudadanos que son seleccionados al azar de bases de datos que obviamente son los primeros administradores de la elección luego tenemos las juntas intermedios las juntas provinciales y un conjunto de elementos absolutamente desconcentrados desde acá desde el consejo se organiza ese proceso se planifica se determina los requerimientos las necesidades se entrega el material pero finalmente hay una administración desconcentrada cada junta receptora del voto administra la elección directamente estos ciudadanos son los que administran la elección cuando se habla de dudas de la elección se está poniendo en duda la capacidad ética de 207 mil miembros de juntas receptoras del voto ciudadanos seleccionados al azar esto implica que incluso como algunos actores políticos de oposición han dicho que se avecina un fraude a esta altura con esta organización con la participación de miles de ciudadanos ecuatorianos no es posible un fraude tendría que alguien que pretenda meter las manos en la elección organizar de tal manera que 207 mil personas estén conchavadas digamos así por utilizar un término muy castizo muy doméstico para manipular la elección ahora hay que poner en duda insisto y esto es poner en duda la capacidad moral de 207 mil personas seleccionadas de bases de datos de líes profesionales de estudiantes maestros de un sinnúmero de personas habrá conteo rápido ¿a qué hora se informará? en el caso de la actividad de control y monitoreo que va a realizar el consejo es un monitoreo completo de la elección es decir que parte desde el inicio de la elección hasta la emisión de resultados para efectos del consejo electoral esta es una actividad obviamente de control de la calidad del proceso una evaluación de cómo marcha la jornada electoral nunca antes se había hecho lastimosamente según la costumbre no ha habido en los organismos electorales es evaluar finalmente evaluar y determinar cuáles son las virtudes pero cuáles son también los defectos de la organización electoral nosotros aspiramos obviamente a tener los resultados de esta proyección en un tiempo no mayor a 3 o 4 horas luego de cerrada la elección es decir 8 de la noche sin embargo no es información que esté definida como información para difusión tomaremos una decisión en ese momento obviamente de si se la difunde o no sin embargo si es importante saber que adicionalmente a esto a través de los 28 centros de cómputo que se están implementando denominadas juntas de intermedias que además la norma legal manda a conformarlas vamos a tener resultados en tiempo real ya es decir el sistema informático está configurado de tal manera esta vez hemos cambiado el sistema informático es un nuevo sistema informático para que la información en la medida que va ingresando a los centros de cómputo vaya siendo publicada en la página web una cuestión más se habla usted se ha hablado en algunos medios de comunicación de la cercanía que tiene usted con el presidente de la república inclusive se dijo en algún momento que usted compartió unos instantes en el colegio la condamina entiendo que usted tiene ahí una hija también que se está educando al igual que el presidente de la república ¿por qué se quiso un poco juntar este tipo de circunstancias? yo tengo dos hijas en la condamina soy parte de esa comunidad educativa desde hace siete años he asistido a la fiesta esta de las nacionalidades desde hace más de diez años en realidad porque mi vínculo con la condamina aparte del tener dos hijas es incluso un vínculo familiar ahora aquí hay un elemento importante yo creo que hay que darle su verdadera lectura al tema yo compartí con el presidente de la república al igual que compartí con varios centenares de padres de familia ese día en mi condición de padre de familia ahí no estaba como presidente del consejo electoral ni como funcionario público sino cumpliendo una obligación con la comunidad educativa a la que me pertenezco tenía un stand adicionalmente el cual atendíamos que era el que fue asignado al grado de mi hija y finalmente en un momento coincidimos en un lugar con el presidente de la república el presidente del parlamento andino y otras personas varias personas incluido el paparazzi que me tomó la foto porque además no estaba identificado como periodista en ese momento entiendo que estaba como invitado a la fiesta en relación directa con la comunidad educativa pero bueno eso no creo que sea lo más importante creo que esa es una señal clara de la transparencia con la que actúo y llevo todos mis actos esto fue un evento público social donde había varios centenares de personas donde coincidimos con el presidente de la república en esa actividad donde adicionalmente insisto fue a la luz del día y a la vista de todos eso es una señal de transparencia de la transparencia con la que yo me manejo cuando te digo que acudir a la presidencia de la república lo he hecho siempre por la puerta principal entrando a la vista de todo el mundo a la vista de los medios de comunicación porque no tengo nada que ocultar finalmente y las relaciones que uno pueda tener buenas relaciones con los funcionarios públicos de distintos niveles de distintas tendencias de distintas proveniencias que están a favor o en contra de los temas de la consulta eso no condiciona la gestión ni mía ni del consejo doctor Simón finalmente garantiza la pulcritud de los comicios el próximo 7 de mayo por supuesto nosotros respondemos a los ataques respondemos a los cuestionamientos como con transparencia las puertas del consejo están abiertas si es que algún actor quiere revisar los sistemas informáticos ver cómo avanza el proceso de organización de la consulta están abiertas las puertas si los sujetos políticos los ciudadanos quieren realizar actividades de control ciudadano de control social al proceso electoral las puertas están abiertas están invitados es más de hacerlo creo que mientras más miradas hayan sobre el proceso electoral mientras más seguimiento haya mientras más personas puedan dar fe de cómo va el proceso es mejor para el país es mejor para el organismo electoral esa es la garantía que nosotros damos no me voy a poner a discutir si tienen o no razón en lo que dicen estoy convencido que no tienen ninguna razón y que no es sino parte de lo que se ha vuelto en el folclor político del país en qué elección los actores no hablan de fraude electoral no está bien no está bien sin embargo hay que aprender a tolerar eso es además de un cliché que ya se lo viene a repetir desgastado que nadie les cree por recibirnos en su casa muchísimas gracias y una invitación a los ciudadanos de acudir a sufragar informados a tomar una decisión y finalmente votar para que su decisión sea la que al final prevalezca dentro de este proceso muy gentil al doctor Omar Simón él es presidente del consejo nacional electoral hemos pasado revista de algunos temas de interés previo a la consulta popular del próximo 7 de mayo en donde todos debemos participar hacemos una pausa vamos a regresar después de ella con más información aquí en el ciudadano luego de 30 años los excombatientes de los conflictos bélicos de Paquilla ocurrido en 1981 y el CENEPA en 1995 son reconocidos por un gobierno ocurrió el pasado lunes y todos serán beneficiados con una pensión mensual vitalicia han transcurrido 16 años desde el conflicto del CENEPA y desde 1981 poco más de 26 años y en realidad no habría ningún reconocimiento a aquellas personas que se destacaron durante los dos conflictos con estas declaraciones Proaño agradece al gobierno nacional por los beneficios entregados a los excombatientes del conflicto de la cordillera del Cóndor y del Alto CENEPA quienes recibirán una pensión mensual vitalicia gracias a la ley de reconocimiento a los héroes y heroínas nacionales los héroes de estos dos importantes acontecimientos compartieron un almuerzo el pasado lunes 25 de abril con el presidente Rafael Correa quien se mostró muy emocionado de estar junto a ellos además expresó su deseo de que el país jamás vuelva a registrar otro conflicto armado sin embargo dijo que si este ocurre el Ecuador está preparado para defender su soberanía adicional a la pensión vitalicia también se les entregará una vivienda gratuita y se les otorgará a ellos o a sus familiares directos becas completas para que puedan cursar sus estudios hasta el tercer nivel pienso sin temor equivocarme que es la primera autoridad del país que se ha preocupado profundamente de los excombatientes desde Quito Katherine Ulpo El Ciudadano TV Amplíe esta noticia e infórmense sobre otras a través del sistema de información oficial El Ciudadano en la web la radio en Twitter Facebook y en nuestro periódico semanal gracias por escucharnos síganos a través de los medios de comunicación que nos retransmiten a nivel nacional saludos ¡Gracias!